Luego de esta clase magistral, tu vida no va a ser igual. Desde que nacemos se van creando ciertos patrones y creencias en nuestra vida, muchos de ellos inconscientes. Y son estos los que cuando adulto no nos permiten lograr muchas de las metas que nosotros queremos con respecto al dinero y a la abundancia. La solución para esto es entender, identificar y comenzar a reprogramar estos patrones para convertirnos en personas abundantes. Mi nombre es Anderson Melende. Herramientas como programación aerolingüística, hipnosis y muchas otras han hecho que hoy yo sea una persona con una mentalidad de abundancia. Y gracias a todas estas herramientas me he dedicado a cambiar la vida de otras personas haciendo de que en su vida exista abundancia y prosperidad desde una mentalidad de poder. Hemos creado para ti una clase magistral, donde te vamos a entregar herramientas poderosas de la mano con el tema de 7 pasos para desarrollar una mentalidad de abundancia. Porque vas a poder implementar cada uno de estos pasos para construir en tu vida la mentalidad que te va a permitir lograr verdaderamente abundancia.